Hola, ¿qué tal? Soy Cristel Larreira y les quiero presentar brevemente en qué consiste el programa de formación fotográfica Talento Fotográfico Chile 2021 que acabamos de lanzar en la comunidad Rayados por las Fotos a propósito de nuestro tercer aniversario. Todo aquel que le guste la fotografía, que esté entusiasmado por las imágenes, que esté aprendiendo y quiera profundizar su conocimiento se puede inscribir y va a tener una capacitación gratuita. Va a tener un taller fotográfico conmigo, les voy a enseñar a tomar mejores fotografías con la cámara que tenga vamos a hacer ejercicios y vamos a tratar de que cada uno de los participantes logre hacer al menos una fotografía muy llamativa Entre las fotografías resultantes de la práctica, voy a seleccionar las mejores para poder subirlas al sitio de Instagram de Rayados por las Fotos también al Facebook de Rayados por las Fotos para que se sometan a votación de la gente El primer criterio para llegar a esa instancia va a ser calidad, el segundo criterio va a ser popularidad Las 10 mejores fotografías, los 10 mejores autores de este talento fotográfico van a pasar al canal de YouTube de Rayados por las Fotos les vamos a generar un pequeño video, una reseña mostrando más imágenes de cada autor y esos videos van a ser subidos a YouTube para poder escoger al primer, segundo o tercer lugar en dos categorías vamos a armar dos categorías de tal forma que los 10 finalistas tengan premios esos premios son aportados por la empresa traemicamara.cl que está auspiciando para poder premiar entonces a estos primeros lugares con mochilas fotográficas, con trípodes, con libros, con bandanas de los Rayados por las Fotos también los Rayados vamos a aportar, vamos a tener cursos gratuitos, vamos a tener membresía en la comunidad de Rayados por las Fotos una serie de premios muy interesantes para que haya un gran estímulo a los que vayan teniendo mejor resultado en este plan de formación nuestra meta es que ojalá lleguen 100 personas que no hayan pasado por los talleres fotográficos de Cristel Herrere ni estén cercanos a la comunidad de Rayados por las Fotos pero tengan talento y quieran sacar a relucir lo que tienen que comunicar con sus imágenes ya les vamos a ayudar, les vamos a dar formación, les vamos a dar consejos para que puedan hacer mejores imágenes y todos con cualquier cámara y en cualquier lugar desde la propia casa que puedan hacer fotografías bonitas eso vamos a tratar de potenciar para poder descubrir quién es el talento fotográfico de este año esta va a ser una tradición en adelante de la comunidad, queremos celebrar, estamos celebrando nuestro tercer aniversario pero no queremos hacerlo como comunidad cerrada, sino que queremos extender nuestro entusiasmo, nuestra forma de ver la fotografía a más personas y queremos descubrir esos talentos de trípode, así que de eso se trata, hay cubos limitados y hay plazo para inscribirse hasta el próximo 31 de marzo hasta ese día a las 22 horas, último día el miércoles 31 de marzo apenas vean esto, si te conocen a alguien que cumple con los requisitos de ser, de estar empezando fotografía, de tener talento, de tener entusiasmo, de tener ganas y querer aprender díganle que se inscriba y créanme que va a estar súper agradecido, o agradecido un abrazo a todos y los espero en la formación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!